Unas fotos han levantado polémica en la localidad de Izcaína de Munitíbar. Están tomadas en el interior de una de sus iglesias y en ellas se ve a una mujer atada con cadenas. La tenemos encapuchada y desnuda. Para la diócesis de Bilbao, que no descarta emprender acciones legales, es un sacrilegio. Las fotos son obra de un vecino, fotógrafo de profesión, que aprovechó que su madre es quien limpia el templo para cogerle las llaves. Yo he sido el que ha medido la pata y lo reconozco. Pero para mí las fotos no son tan fuertes, ni muchísimo menos, porque estamos invadidos de imágenes muy brutales, dramáticos en todos los sentidos, en todas las áreas.